Ya, oscamente, ha cambiado todo, jamás soñé, nada igual, lo mismo que una fada. Hoy dentro mí es la fiesta, ya lo mismo está aquí, aquí estamos. Clementina, Clementina prohibida, Clementina dejada, Clementina perdida. Clementina, Clementina, la que no miente, Clementina, la que no piensa, Clementina, la que no cree. Clementina, Clementina, noticia esperada ansiosamente. Clementina, Clementina. Clementina, Clementina. Clementina, Clementina. 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 ¡Gracias!